¿Cómo se tomó la captura? Ah Güey En mi pantalla el güey no va a subir acostado Mirándose abajo güey como si estuviera dormido Güey es que el mío tiene los ojos para arriba O sea los tiene blancos En el mío parece como si estuviera dormido ahí el güey ¿Es arriba o abajo? Es arriba, es arriba, es arriba Güey En mi pantalla se vio que ni le diste ¿Qué pedo? Yo ni vi nada güey, yo nomás hice pre-fighter a los pendejos Ahorita hacker Asco, no soy hacker, soy controller player 3v5 3v5 de volada el güey 1v5 de volada el güey ¡M securedo! No soy hacker cura. ¡Mu okey! ¿Veo que yo se ve?